Desde este lunes hasta el miércoles, la Red de Bibliotecas tiene en marcha la iniciativa Una cita a ciegas con un libro, con motivo del Día de los Enamorados. La iniciativa parte de la Delegación Municipal de Bibliotecas que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. Se ha hecho una selección de libros sorpresa, preciosamente empaquetados y de probada calidad, que se pueden llevar los lectores en préstamo para no abrirlos y conocer su título hasta estar en casa. Desde Bibliotecas se invita a los usuarios de la red a participar en esta actividad cuyo objetivo es intentar que los lectores erradiquen los prejuicios con respecto a autores y libros y evitar así una opinión sesgada. Entre los libros de la Biblioteca nos encontramos con algunos que, como si se trataran de actrices o actores famosos, tienen multitud de seguidores. Son libros que tienen lista de espera para ser leídos. A su lado se encuentran otros libros, en muchos casos libros fantásticos y magistralmente escritos que por esas cosas extrañas de la vida no tienen apenas lectores y todavía no han encontrado el amor de su vida. Esta iniciativa está inspirada en el proyecto Blind Date with a Book, que realizó una biblioteca pública de Los Ángeles donde fue un verdadero éxito. Paralelamente y también con motivo del Día de San Valentín, hay otro certamen en marcha dentro de la red de bibliotecas, el de Cartas de Amor, del que se han recibido ya cartas participantes en esta segunda edición y cuyo fallo se emitirá en breve.